Estamos en contacto con el señor José Rojas, presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, a quien agradecemos este contacto. Le damos las muy buenas tardes. Gracias por escuchar el llamado de RCR. Muy buenas tardes, estimado Lizardo, a todos los radio orientes. Bien, justamente hay un evento muy importante sobre el turismo en Cajamarca en el marco del Día Mundial del Turismo. ¿Qué importancia tiene analizar sobre los potenciales, estos ingresos seguramente económicos que puede dar para la región Cajamarca, señor Rojas? Bueno, definitivamente en el marco de las actividades por el Día Mundial del Turismo se ha creado en Cajamarca esta gemana turística donde se están realizando diversas actividades, entre el sector privado y el sector público. Inició el día lunes con un pregón de todas las municipalidades distritales de Cajamarca, algunas también provinciales, privado, algunas en la academia también, entre otros. El día de ayer hemos tenido también una actividad por el tema de conceptualización climática, social, medioambiente, en el tema de recojo de basura y limpieza del capañán en Cajamarca. Aparte de ello, también tenemos el día de hoy la presentación de una feria, que es la feria de consumo de lo que Cajamarca produce. Tenemos más de 50 productores agroindustriales y también artesanales. El día de ayer también se tuvo por la noche el reconocimiento a las mejores empresas del sector turismo en Cajamarca, en los sectores hotelería, restaurante, artesanía, chefs, entre otros. El día de mañana estamos cerrando con un networking que se está haciendo en el local histórico 33, en el centro histórico de Cajamarca, donde vamos a tener algunas actividades culturales, de danzas, entre otros, y la presencia de varias empresas para poder generar este networking o este fortalecimiento empresarial. Hola, señor Rojas, podemos decir que estamos avanzando en la región, en Cajamarca, en cuanto al turismo, porque recordemos, pues, el tiempo de la pandemia, el clima también, que afectó mucho a este sector. ¿Estamos avanzando y se está recuperando este 2024 el sector? Sí, mire, tenemos en promedio un crecimiento de un 8 a un 10% con respecto al año pasado. Sí estamos mejorando. Todavía no llegamos a números prepandemia. Lo ideal es llegar a esos números prepandemia y, bueno, incrementar también esos números, y traer también más turistas a esta receta, que es lo que se quiere. A la actualidad, en el sector hotelero, los empresarios están invirtiendo bastante por mejorar sus instalaciones, por mejorar su calentación al cliente, y, bueno, está particular que ello vaya de la mano, con buenos emprendimientos en el tema de restaurantes, en el tema de agencias de viaje, y también a recursos turísticos, ¿no?, lo que se quiere en Cajamarca ahora y se viene trabajando es poder consolidar ya productos turísticos, porque podemos tener actores en el sector turismo, hoteles, restaurantes, privados, y también el recurso arquitectónico, pero si no consolidamos todo ello en un producto que tenga todo esto consolidado para dar una buena atención al cliente, pues no vamos a avanzar. Entonces, venimos trabajando en ello, y más adelante, bueno, ya les tendremos noticias de cuál va a ser nuestro primer producto turístico bien consolidado, que es la visora que va a ser el Centro Histórico de Cajamarca, y cuando lo tengamos, bueno, les estaremos dando la noticia. Estamos tratando de articularnos por el sector público. Interesante, ¿no?, y vamos a estar atentos a ello. Ahora, hay un factor muy importante también que contribuye, y esto es para la seguridad de los propios turistas, tanto nacionales y de los que llegan del exterior de nuestro país, ¿no?, y es la formalización, porque hay empresas o hay un sector informal que muchas veces no da la garantía a los turistas. Sí, justo en vías de este tema de formalización, el día de ayer, como Cámara de Comercio, también hemos tenido una capacitación para un promedio de 50 empresarios del sector turismo para darles las herramientas de cómo pueden formalizarse o cómo pueden funcionar las microempresas, ¿no? Hacerles conocer cuáles son los beneficios que tiene una microempresa, tanto laborales como de manera tributaria. Entonces, también hacerles ver a los empresarios que las contingencias laborales pueden ser en números mayores hay veces que ser formal y que poder tener su trabajador en planilla, ¿no?, o poder estar dentro de regímenes tributarios especiales. El IKB se consiguió gracias ahora en otros años a pagar al 10% hasta este año y, bueno, en tema laboral reduce bastante los beneficios laborales de los trabajadores y es una buena opción para que los empresarios se puedan formalizar, ¿no? Ahora, no solamente ese trabajo corre de la mano de nosotros como privados, sino definitivamente tiene una gran tarea el sector público, ¿no? En este caso, bueno, las supervisiones que tienen que ir de la mano de Sunafil, Sunafil y también de la autoridad municipal, ¿no?, en ver que a las empresas que les entorga una licencia de funcionamiento cumplan con estándares mínimos de calidad, ¿no?, de la mano con dirección en Cajamarca. Claro, muy importante ello. Ahora, señor Rojas, ayer nosotros estábamos informando justamente desde Cajamarca una noticia muy importante respecto a las obras de, por ejemplo, de saneamiento, ¿no?, de agua, por ejemplo, pozos tubulares que están permitiendo dotar de agua segura, ha habido problemas en la distribución de agua, pero este tipo de obras justamente va a permitir que la región tenga agua las 24 horas y, sobre todo, agua de calidad. Eso también influye mucho al turismo, ¿no?, para los hoteles, para los restaurantes. ¿Qué efectos nos puede decir que va a tener estas obras de mejoras en dotar más agua para el sector turismo y para el sector comercial? Bueno, allí tenemos dos impactos, ¿no? El primero es el impacto económico, ya que es un déficit bastante grande el que genera a los hoteles el estar comprando agua prácticamente de manera diaria, ¿no?, que eso encarece bastante los costos. Y en el tema de salud, pues, va a dar mejor salud a la gente, a los restaurantes, en el tema de preparación de alimentos, en el tema de la limpieza de sus trabajadores, en el tema de la agencia que tienen que tener los comensales. O sea, es un tema bastante integral que va de la mano, no solamente con un tema económico, sino con un tema de salud personal, salud social de los pobladores y también de nuestros visitantes, ¿no? Ahora, el día 28 de este mes ya se inaugura el primer pozo tubular en Cajamarca, que está abasteciendo a toda la parte baja de la ciudad, ¿no? Eso, bueno, lo está realizando la asociación Los Andes, ALAC, que es una asociación de minera y anacocha, en convenio con el terreno que ha donado, pues, la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Son noticias muy importantes y también estas buenas noticias que nosotros tenemos que dar a conocer aquí en RCR. Muchas gracias, señor José Rojas, por este contacto aquí con RCR. Al contrario, gracias siempre por la entrevista.